Hola amigo, estoy aquí haciendo gilipollas, coño un payacho, mira, mira, mira que hago Sega, Sega, como molaba antes, mira, parece que me he hecho un machurbando Sega cuando hacía juegos buenos Y cuando hacía VHS buenos Que puto asco Sobre todo VHS, porque vamos, lo que anuncia aquí flipa, ¿no? En la Mega CD, bueno, en la Mega CD aún, ¿no? Pero en el 32X, con sus mierdas de estas, madre de Dios Lo que está anunciando este tío es que tiene que perder unos cuantos gramos Porque tú le pones ahí, opa Hostia Ahora nos encontramos aparentemente en un montón de tíos que parecen estar muy tristen y se suenan los mocos Y ahí en la televisión, coño, no tienes esa televisión, es buenísima Es CRT Pasa lo nuevo, compra nuestra mierda, 32X Wow Que irónico, se están desprendiendo de sus viejos sistemas de diversión, que irónico Porque yo no me voy a desprender de mis viejos sistemas de diversión Yo no pienso desprender de mi Mega Drive Duermo con ella Y le tapo los agujeros cuando estoy, cuando la abrazo De hecho, si te fijas, en esa cinta transportadora, había una Xbox 360, o sea que no No, no Como veis, los que eligieron mal se desprenden de sus nuevos sistemas de diversión Sí, que había una Xbox 360 ¿Había una qué? Ah, ya lo pillo Ay, madre Sí, estos tíos son del futuro Es que la publicidad, o sea, es bizarra más no poder, pero mola, ¿no? O sea, la publicidad mola un montón Lo que anunciaban ya es diferente Pero bueno Nos llevábamos fatal hasta que empezamos a jugar juntos a la Mega Drive Y claro, la Mega Drive es que te pones a jugar Street Fighter Champion Edition con tu novia Y bueno Me sorprende bastante que siendo, que hicieran un anuncio para adultos, aparentemente Pero bueno Es la publicidad agresiva Shinobi 3 Oh, aquí ya empezamos a mostrar juegos de los buenos Zasca, zasca Shinobi 3, saltando por aquí Muy bonito Bueno, decir que esta cinta de VHS salió, ¿cuándo salió? Ya por el año 93, me parece Sí, más o menos por ahí De hecho, yo la tuve, la pillé a partir de la revista Hobby Consolas ¿No? Que venía... Una obra maestra Varias de las cintas de SEGA venían con esa revista, ¿no? También algo de Nintendo vino con Hobby Consolas Sí, y básicamente lo que hacían era... Fliparse, fliparse, básicamente Se hacían pajas y te vendían la moto, ¿sabes? Fliparse Metían rollos de todas partes En plan... Bueno Para hacer el vídeo ese también Reciclaban en plan anuncios estadounidenses también Porque se nota que el gordo cabrón no habla en castellano Se nota que lo están doblando al español Con lo cual Bueno, los juegos que anunciaba eran juegazos, ¿eh? El Rock in Iron Ventures Si no, B3 Sí Buenísimos Y este también Turbo y no sé cuánto Este también es un juegazo Este ya Jacoba, Pacanis, ¿no? Pero bueno, los demás ¡Joder! Me recuerda al Super Monaco GP Pero no tan... No tan trepidante Y tan como Camponin Gunstar Heroes Otro juegazo de Treasure ¡The Treasure! Pues sí, es un run and gun muy bueno No tan bueno como contra Hard Corps Pero es un buen juego Al que yo nunca llegué a jugar hasta el final, por cierto Nunca jugué al Gunstar Heroes hasta el final Juegazo, juegazo Lo creo un poco Pero realmente no... No capturó mi atención tanto Como para jugar a los de final Y aquí tenemos un juego de Asterix y Obelis Yo me acuerdo de los cómics de Asterix y Obelis Aunque no lo... De pequeño no leía Asterix y Obelis Tanto como Mortodeli y Filemón De todas formas, este juego de Asterix y Obelis Es una chufa, ¿eh? Es mejor el de Master System Hombre, Controls es un gordo cabrón No puedo ser bueno No, pero el de Master System está bastante mejor que el de Night Drive Hombre, el Aladín Este juego sí que es bueno, ¿no? Este sí, este sí que es bueno Tanto esta versión como la de Nintendo No, no, sí que lo he jugado Es una ironía, obviamente Es muy buena, es muy buena Sí, sí Tanto la de Super Nintendo como esta versión son muy buenas las dos Totalmente diferente una de otra La verdad, la verdad Yo he oído por ahí que la versión de Aladín De la Mega Drive es mejor que la de Super Nintendo Hombre, eso es muy discutible, ¿no? Yo creo que las dos son muy buenas Tanto de Mega Drive como de Super Nintendo Aunque para compensar Tienen sus cosas Aunque para compensar La Super Nintendo tuvo una versión mucho mejor de Prince of Persia O sea que Que cada cual elija lo que le parezca oportuno Pues sí Robocop vs Terminator Este juego no tiene sentido No sé si os dais cuenta, ¿no? Hombre, no, es que Tiene sentido Si lo pides Son los dos bichos de metal Super machotes Pero es que no tiene sentido Porque Terminator se cagaría en la cabeza de Robocop En cualquier momento del día, ¿no? O sea, este juego no tiene sentido Que te pidas a Robocop Básicamente Sí, bueno El crossover de la época Jurassic Park Creo recordar que era una buena película Este juego creo recordar Que era una caca pinchada en un palo Bueno Yo lo jugué Yo lo jugué en su día Tampoco estaba tan mal Sí Este No es que fuera una maravilla de juego Pero vamos Este era bastante Era bastante aceptable El que era lamentable Era el Rampage Edition Que salió después O el Lost World Creo que era El que era bastante malo Que era como Oh, qué miedo Como una segunda parte, ¿no? Como si estuvieras ahí de verdad Caramba Sí, sí Yo me lo estoy creyendo Que hay dinosaurios Aquí hay meditación Sí, sí Increíble Qué realidad Bueno El que sí que era lamentable Hombre Hombre Otro juego bueno Ya era hora Ya era hora Ahí estamos Lo que dicen aquí Es que si no te compras El mando de seis botones Para jugar a este Vas a sufrir mucho Sí, pero eso no te lo decían, ¿no? Luego me mando entre los botones Flipabas para jugar a esto Ya Yo recuerdo haber jugado Con el mando de tres botones A Samurai Shodown Y no estaba tan mal Hombre Aquí hay una señora Oh, aquí estamos Aquí Ahora vamos con la Mierda A ver La voz de Canal Pirata Sega Es la de Moe, ¿no? De los Simpsons Sí, sí Toma 512 megabytes de potencia Y mételos por el culo Los 500 Con 500 megabytes de potencia Lo que me hace gracia Es que dice Que los 500 megabytes Se transmiten inmediatamente En un megadrive Y una puta mierda Y una puta mierda Maldita Esos 500 megabytes Tardan un montón En transmitir En un megadrive Maldito puerto de expansión Joder Esa ranura Hay que mantenerla bien tapada Y aquí hay un tío Y aquí hay un tío Vamos Es que ahora se están metiendo Ahora estos cabrones Se están metiendo Con los hispanohamericanos De todas formas De todas formas El megacd Sí que me parecía Un addon Que aportaba cosas, ¿no? Pero yo cuando le enchufabas A la megadrive El 32X Parecía que la consola Estaba diciendo Por favor Quítame toda esta mierda De encima, ¿no? O sea, era un poco Como dice el angry videogamer La estaban violando Por los dos agujeros Estaban follando Por los dos agujeros Eso es lo que estaban haciendo Sí, sí Ya te decía la consola Por favor, mátame Por favor No me pongas eso El megacd aún, ¿no? Pero el 32X Madre de Dios El megacd tenía su aquel El 32X Era un pedazo de mierda Con forma de champiñón Y eso es todo lo que era El 32X Que fue la culpable De que Sega No sacase juegos O sea, más juegos Con el chip SVP Que era una pasada Y solo pudimos disfrutar Del Virtual Racing, ¿no? Y aquí dice este tío Mira qué maravilla Mira qué pasada de juego Se ve muy bonito Pero solamente pulsas Algún rollo de vez en cuando No preferirías jugar A Sonic CD No, no, no Ponte a jugar a Road Avenger Pues este juego No está tan mal, ¿eh? Hombre, dentro de la De la cagada putriada Que son los FPV Generalmente Pues, hombre Final Fight Este sí que está mejor Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Es una buena versión De los mejores juegos De Mega CD Sin duda Pero una gran conversión De la reactiva Estaba muy bien Una gran música También, por cierto Yo me quedaría Con juegos de Sega CD Indudablemente Con este y con Sonic CD Para mí son los mejores Sí, sí, sí Está claro Y aquí tenemos Jaguar XJ220 No tiene pinta De ser tan malo Que yo no lo he probado No, tampoco lo he jugado No, este es bueno Tiene pinta De estar pasable, ¿no? La verdad Pero bueno Básicamente En estos anuncios Te vendían la moto Con estas tonterías Que pasabas al nuevo nivel O lo que sea Y que no era para tanto La verdad Mira, aquí tenemos Un juego de anime O algo así El de TimeGal Es como Rattamanger Es de pulsar direcciones Con secuencias de estas BMW Es un puto dragón gigante Que le está disparando rollos Bastante lamentable, ¿no? No me pillarás dragón ¿Ah? Pilota un auténtico helicóptero De combate Thunderhawk Bueno Estos gráficos Son bastante interesantes Para Mega CD Pero aparte de eso No sé yo Bueno, no sé decir Bueno, este no puede estar mal tampoco No sé Él tiene buena pinta Pero yo me quedo Con Afterburner Muchas gracias Pues sí, la verdad Batman Returns Qué graficazos Leches Soy Batman Este tiene pinta De estar bastante bien Sí, este decía Que estaba bien, sí Bueno, gráficos y tal Parece estar bien También sé yo Del Mega CD He probado Sonic CD Shining Force CD Algunos Los juegos Luna Gritan igual Este juego sí que es lamentable Dios mío De hecho El Angry Video Game Nerd Se metió con él Así que ya sabes Qué malo Básicamente Es esto Este es el gameplay Del juego Que nadie se engañe O sea Es esto nada más Y ahora El flipao este Qué va a hacer Terminator Este juego he oído Que es bastante bueno Y sobre todo Que tiene muy buena música Este es muy bueno Terminator CD De hecho yo creo que es el mejor Juego de Terminator Que ha salido nunca Para una consola Digamos de las clásicas Lo que pasa es que tiene una Desde luego es mejor Desde luego es mejor Que los Terminators Para NES De esos Lo que pasa es que tiene Una dificultad bastante elevada Pero está muy bien Robo al este En otras palabras Quiero ser tan bueno como Musha Pero no puedo Bueno pero está muy bien Está chulo Pero tan bueno como Musha Pues como que no es Sonic CD Bien 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 Por fin Gracias Soy el Sonic Esto es una mierda ¿Qué has dicho? Que es una mierda Claro Joder Es una puta mierda Es peor que Sonic Spinball Es peor que Sonic 06 Es peor que la conversión De Game Boy Advance De Sonic 1 Vamos Este juego Este juego es el que violó De hecho es peor que un cani De presente al gobierno ¿Sabes? Joder Tienes ahí Joder Tienes una puta eriza rosa Que está Quiere follarse Sonic Y bueno Es que Dios ¿Qué coño haces? Puta lengua No me gusta ¿Qué está diciendo? No sé qué de la memoria Y la realidad Qué gran actor que soy Con las gafas Madre mía Muy bien Muy bien Corto plazo Si quieres corto 500 megabytes de potencia Soy un gordo cabrón No voy a follar en la vida Soy gordo En fin Hola Soy el payacho Puto payacho Además música Mijo Dios mío ¿Un truco de magia gordo? Que corte Make my video Dios mío Dios mío Ahora sí que hemos llegado Hemos venido De Sonic CD Vamos Y salía Urkel Sí, sí, salía Urkel Esta ráfaga de vídeo Es para que te den espasmos En el cerebro Directamente Madre mía Esto que coño es Hombre Canal P Tengo que El sargento es un mamón Hoy nos lleva a excursión No sabemos dónde vamos Bueno, esto es una cachondo ¿No? Ahí Sargento es un mamón Esto es una especie Es una especie de referencia A la película esta De Apocalipsis A mí lo que me hace gracia Es que digan la palabra Mamón en una cinta para mí Bueno, pero era SEGA Era mucho más agresivo Que Nintendo Ya lo podéis ver Con este anuncio Que ya lo ves, tío Este vídeo Se nota que es para adultos Es para gamers Muy inteligentes Que no se dejan vender la moto Que lo analizan todo Muy cuidadosamente Y vamos Esta publicidad Está pensada para engañar Y que te compres una CD Por supuesto Por favor, tío Pero cómo podrías pensar Eso Quiero tu dinero, gilipollas Está claro que este vídeo Este vídeo demuestra Este vídeo demuestra Que SEGA Es la maravilla Y que Nintendo Porque es la ley del más fuerte Es la ley del más fuerte Como diría Shishio Es la ley del más fuerte Los fuertes viven Y los débiles mueren SEGA es fuerte Nintendo es débil Que os quede claro a todos Sí, claro, claro Por supuesto Por supuesto Así que guardaos La espada de filo invertido Hasta luego Nos vemos A follar La ley de La ley de La ley de